¡Muy buenas tardes para todos! ¡Muy buenas tardes para todos! Y por esto que siempre les estamos dando nuestro correo porque si ustedes tienen un tema que quieren que tratemos, les podemos servir trayendo al invitado que necesitan. Mi correo es natalia.roldan.tv. Aquí en Manila, en nuestro canal Parque Telemedellín, estamos transmitiendo en vivo y está lloviendo bastante. Aquí en el poblado, en esta zona de Villa Carlota, está lloviendo muchísimo. Digo Villa Carlota porque el otro día dije en Medellín está lloviendo mucho y alguien me corrigió, por aquí no está lloviendo. Entonces, en esta zona está lloviendo mucho, después ustedes nos cuentan cómo está su cielo. Mientras tanto, voy a saludar a Andrés Felipe Rengifo. Andrés, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Natalia, pariboleando con vos. Y qué rico, me sonó muy bueno el nombre completo. Hace mucho que no lo escuchaba y sobre todo que fue no con un regaño. Pariboleando con vos. Buenas tardes también a nuestros televidentes, a nuestros invitados. Y saber, Natalia, que a mí me gusta mucho cuando tenemos este tipo de programas. Sé que ya tenés ahí tabla en mano, lapicero en mano, yo estoy en las mismas. Y a los televidentes, sí señores, a ustedes que están allá sentados en sus casas, les pedimos que también cojan papel y lápiz porque con seguridad van a necesitar tomar nota para que sigan muy bien las orientaciones. El tema que tenemos hoy, pues como todos los temas de Pariboleando, como les decía Natalia, pues claro, es parte de ese consultorio que día a día nos resuelve las inquietudes que a ustedes nos van pasando. Pero es muy importante, en este caso particular, que sigan las instrucciones de los procesos de los que vamos a hablar porque con seguridad, esperamos que no lo necesiten, pero de llegarlo a necesitar, pues tengan la solución en sus manos. Y sobre todo en estos temas, como hoy que es un consultorio jurídico, pues que a veces nos perdemos tanto por información que no tenemos a la mano. Y sí, señora, el correo electrónico para que ustedes nos remitan esa información, si de pronto quieren proponer algún tema o hacer algún comentario o sugerencia, pues en mi caso es andres.rengifo.telemedellin.tv. Andres.rengifo.telemedellin.tv. Natalia, ¿qué tal si ya no hacemos más preámbulos, sino que entramos en materia? Creo que ya es hora de darle la voz a los televidentes y también a nuestros invitados. Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de un delito, cuando alguien comete un delito, necesitamos denunciar. Pero entonces, ¿a dónde denunciamos? ¿Cómo denunciamos? Y normalmente pensamos que tenemos que ir a un lugar, desplazarnos, transportarnos allí, hacer papeleos, perder una mañana o todo un día en una denuncia. Y resulta que hay una página que nos va a ayudar a hacer estas denuncias por medio de la red internet. Esta página se llama A Denunciar. Y vamos a ver cómo se hace ese proceso, qué se necesita hacer, cuáles delitos se pueden denunciar aquí, porque no todos los delitos se pueden hacer en esta página. Y es por esto que tenemos los invitados del día de hoy. Tenemos al doctor Gabriel Jaime Ramírez, asesor de la sección de atención al usuario de la sección Medellín. Gabriel Jaime, muy buenas tardes. Bienvenido a Pariveleando con Voz. Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Andrés Felipe. Muchas gracias por invitarnos a este excelente programa y por poder compartir con esta bella teleaudiencia que usted está. Gabriel Jaime es administrador público, especialista en alta gerencia en la fiscalía, es asesor de la sección de atención al usuario de la sección al Medellín. Y también está con nosotros Lucinda Rengifo. Ella es coordinadora de la unidad de gestión de alertas y clasificación temprana de denuncias. Lucinda es abogada, especialista en derecho penal y criminalística y, como lo anunciamos, coordinadora de estas salas de denuncia de la Fiscalía General de la Nación de Medellín desde octubre de 2016. Y lleva 23 años en la Fiscalía. Entonces, son dos personajes que hoy nos van a ayudar a resolver. Lucinda, bienvenida a Pariveleando con Voz. Muchas gracias, Andrés y Natalia. Estoy muy encantada de estar aquí en este programa. Esperamos que sea útil para la ciudadanía lo que tiene que ver los asuntos de cómo denunciar y dónde denunciar. Empecemos hablando, como dice usted Andrés, como de coquito, de coquito, bien fácil, como en el colegio, que todos podamos entender. ¿Qué es un delito? ¿Qué se considera un delito? Doctora. Sí, Natalia. A ver, hay conductas que el legislador ha considerado que tienen cierta relevancia o cierta gravedad y considera que deben tener una sanción, digámoslo así, drástica. Esa sanción drástica normalmente es una sanción de una pena de prisión. Ese tipo de conductas son las que se investigan penalmente y que corresponden a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, cuando una persona considera que ha sido víctima de un delito, debe acudir a la Fiscalía General de la Nación a poner en conocimiento esa conducta que esa persona considera que es un delito. Y, como usted dice, de coquito, entonces, aquí con el doctor Gabriel, ¿qué es una denuncia? Nos dicen, sí hay que denunciar en la Fiscalía, pero efectivamente, no solamente pues desde lo técnico como tal, sino el proceso en que consiste denunciar. Doctor, me regalo un segundo. Vamos a abrir las líneas. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Si a usted no le ha pasado, ojalá que no le pase, pero estoy segura que a un amigo, que a un vecino, que a un familiar le ha pasado. Entonces, de verdad, ya me pregunte porque en algún momento va a necesitar esta información. O usted también nos puede contar su caso y ellos lo pueden o la pueden asesorar. Doctor, continúe, por favor. Bien, pues entonces una denuncia es el acto que una persona, un ciudadano, en este caso, genera a través de contarle a la Fiscalía los hechos que él considera, como lo acaba de explicar la doctora Lucinda, que constituye una falta de un delito penal. Muy bien. Bueno, y entonces vamos a explicar qué es lo que pasó, que quisieron ya volver. Antes había una página para la ciudad de Medellín donde se podía denunciar en línea, pero ahora a denunciar. Es una página que tiene cobertura nacional y que ustedes nos quieren explicar entonces qué delitos se pueden denunciar en esta página. Bien. A denunciar es una estrategia que la Fiscalía General de la Nación, en alianza con la Policía Nacional, quiso traer con el objetivo de poder asegurar que las personas tuvieran acceso a la justicia. En este orden de ideas lo que hizo fue facilitarle a la ciudadanía que se acercara y que pudiera instaurar esas denuncias, pero que lo hiciera desde la comodidad de su hogar, que lo hiciera a través de su computadora o incluso desde su teléfono celular, simplemente con tener el acceso a la página, a la web. En este caso entonces, entrando a la página de la policía o a la página de la Fiscalía, ¿puedo decirle entonces la dirección completa? Claro, por favor. www.policía.gov.co o a la Fiscalía, www.fiscalía.gov.co. Este GOV es G-O-V, para que la gente lo pueda determinar bien. Si entramos por estas páginas en una forma muy sencilla yo puedo llegar a instaurar esa denuncia. Entonces, básicamente lo que debe hacer la persona es ingresar a una de estas páginas en la de la Fiscalía, mirando a sus pantallas en la parte superior, mano derecha, vas a encontrar una pestaña que habla a denunciar. Tú entras a esa página, le das el clip y ya te empieza a enrutar según la denuncia que tú quieras instaurar. Bueno, entonces le voy a proponer ya negocios. Como dijimos al principio, esto ya es un proceso y como tenemos una hora de programa, la idea es que todos nuestros televidentes que se vayan enlazando puedan conocer todo este mecanismo. Entonces, los voy a invitar para que a denunciar la desglosemos y ustedes nos expliquen, como dijo Natalia ahorita, de coquito, el proceso pasito a pasito, un poquito más adelante para que vamos entrando entonces con los sistemas de denuncia en este momento. Pero, como nuestros televidentes tienen la vocería, en este momento tenemos llamada de televidente en la línea telefónica 268-6033, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes. Pari, volviendo con vos. Oye, amigo, ¿cómo está? Un saludo muy especial para usted, un saludo muy especial a Ana, mi gran arte, un saludo muy especial a todos mis colegas de Telemedellín, un saludo muy especial a Diana, a Giovanni Madrianda, a todos mis colegas de Telemedellín. Voy a fomentar un poco de saludo a todos ustedes. Voy a fomentar un tema, lo que pasó en Santa Fe de Antioquia, antes que hubo dos, un robo. Uno, con un medio de comunicación en Santa Fe de Antioquia, que se llama el San Acto y el Santa Fe. Estaban grabando un pleno evento de la fiesta de la fiesta de los campeonales, y creo que lo que pasó, un muchacho lo intimidó y le robó la cámara a G630, y denunció inmediatamente a la policía, y hicieron un robo. El otro robo fue en el Museo Arte Religioso de Santa Fe de Antioquia. Lastimosamente no pasó nada en el museo, porque estaba a punto de robar. Yo le hago un llamado que le dio a TMI, mi folleta, los medios de comunicación, de que si van a grabar por fuera, protégese, porque el Santa Fe y la Antioquia se quedaron en el canal sin materia, y la policía aún todavía están buscando el ladrón, quien se robó la cámara del canal de Santa Fe. Yo opino que hay que proteger el material de uno, el material de uno, y eso es como un pequeño llamado. Muchas gracias, y pues ya saludo a todos ustedes de Medellín. Te agradezco mucho, un abrazo, un saludo, y te estén bien. Jefferson, también un abrazo para vos, también uno muy fuerte para nuestros colegas de Tele Santa Fe. Ojalá puedan solucionar esta situación. Lastimosamente como medios y como colegas, nosotros nos solidarizamos con ellos, porque sabemos todo el esfuerzo y todo el amor que se le pone, la pasión que se le pone a hacer televisión para estar en estas dificultades. Ahora sí, entonces respondámosle a Jefferson. Pero él no hizo como pregunta, pero yo creo que él apuntaba más como a decir, en estos casos, ¿qué puede hacer una persona? Para denunciar. ¿Le sirve entonces esta página? Inmediatamente se va a la página, en vez de irse en trámites, si el robo fue a las 12 de la noche, todo está cerrado, entonces la página es 24 horas, se puede meter. ¿Sirve la página para hurtos? Sí, claro. Dentro de… en la página tiene tres modalidades de hurto, el hurto a persona, el hurto a residencia, el hurto a comercio. Entonces, en este caso, pues obviamente la persona puede ingresar a la página e instaurar la denuncia. Bueno, vamos entonces a nuestro primer corte en Parigüeleando con vos. Ya volvemos. Se quedan con nosotros tomándose un cafecito y viendo de verdad cómo podemos proceder en línea para denunciar. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy estamos hablando de los mecanismos de denuncia y de una nueva estrategia que tiene la Fiscalía General de la Nación, ubicada aquí en Medellín, para que ustedes puedan denunciar en línea. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. En este segmento nos vamos a dedicar a todos esos mecanismos que ustedes tienen, a dónde pueden acudir, qué pueden denunciar, cómo pueden denunciar. Pero eso lo vamos a responder después de esta llamada telefónica de Lilia Upegui desde Bello. Parigüeleando con vos, Lilia. ¿Qué tienen que responder? Lilia, muy buenas tardes. Lilia, creo que tiene el televisor muy duro, Lilia. Tienes que bajarle todo el volumen al televisor. Nos tenemos que comunicar por el teléfono. Ayúdanos con eso, por favor, porque si no, no te oímos. Listo. Lilia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lilia, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿nos escucha bien ahí? Vea, yo nos estoy escuchando muy bien y tengo todo apagadito. No nos está escuchando bien, doña Lilia. Pero yo no los estoy escuchando bien. Bueno, vamos a intentar. ¿Aquí qué tal? ¿Cómo está ahí la comunicación? Bueno, aquí estoy oyendo un poquito más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a Parigüeleando con vos. Muchas gracias. ¿Qué tiene? Cuéntenos ahora en qué le podemos servir. Vea, es para poner una, para ver dónde podemos ir la hija y yo, que le puso una encomienda en servientrega de aquí de Medellín a Coveña Sucre a la Marina esa semana. Y no, y no le llegó. Y ahora va allá y le dijeron que no, que eso ya se había perdido, que eso no lo habían recibido allá. Y mi hija tiene la guía. Entonces, ¿dónde podemos ir? Y una compañera de ella le pasó lo mismo hace poquito. Se le perdió una platica que le mandó en un paquete que mandó por ser de entrega. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Doña Livia, muy buenas tardes, pero permítame un momentico. Le voy a preguntar a nuestros invitados, ¿necesitas más información o con lo que nos dijo ya le pueden dar una respuesta? Con lo que dijo ya podemos darle una respuesta. Doña Livia, muchas gracias y ojalá le puedan satisfacer su necesidad en este momento. Gracias. Gracias, doña Livia. Lo que usted expone, de la manera que lo expone, usted dice que se perdió una plata, da la sensación de que no es un hurto, no es un delito, sino que se le extravió algo, ¿cierto? Pero por la forma como usted lo cuenta, probablemente pudo haber pasado que el giro no salió desde acá porque alguien se lo hurtó o, digámoslo así, o en el otro extremo alguien se quedó con ese dinero. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque los usuarios deben ser precisos de pronto como cómo se les pierde el dinero o cómo se les hurta el dinero. Cuando yo le digo que es suficiente la información es porque puedo concluir pérdida o hurto, pero en cualquiera de los dos casos, si usted considera que fue un hurto, usted debe acercarse a uno de los centros de atención de las salas de denuncias que tiene la fiscalía o hacerlo por la página de denunciar y en cada punto, sea virtualmente o sea en la sala, siempre va a haber un protocolo de preguntas relacionadas con el posible hurto que usted está refiriendo y eso nos llevará a concluir a que definitivamente sí pudo haber un hurto o no lo hubo en ese momento. Lucinda, ¿por qué no aprovechamos y le decimos en qué lugares, cuáles son esos puntos de denuncia donde podría ir doña Livia a denunciar en caso de que ella considere que de verdad fue un hurto? Bueno, la fiscalía cuenta con la sede principal que es el del búnker de la fiscalía en Coca-Cola, Carrera 64C, número 67300, la plataforma URI. Esa es la sede principal de la fiscalía para denuncias, ahí donde tenemos la mayor cantidad de personal, tenemos una sala de orientación, tenemos una sala de recepción, es allí donde los usuarios en términos generales deben acudir, en la orientación siempre van a ser atendidos por un orientador abogado que les va a hacer dos, tres preguntas relacionadas con el hecho. Es muy importante que el usuario cuando vaya a la sala de entrada manifieste qué cree que le pasó, cuál fue el delito que cree que cometieron con él, por decir algo, yo vengo a denunciar una estafa, puede que lo que él está diciendo no sea una estafa sino que constituya otro delito o puede que no sea ese delito, pero es importante que dé como el primer nombre o la primera puntada sobre el delito que cree que es, para que el orientador se pueda guiar sobre el tipo de preguntas que le debe hacer para poder identificar si sí es eso o puede ser otro delito o puede que no sea ese delito. Entonces, es importante pues como inicialmente eso que vayan como puntualmente indicando cuál es el tipo de delito. El orientador a través de esas dos o tres preguntas lo que hace es que lo pasa a la sala de denuncias donde los receptores manejan lo que nosotros llamamos un protocolo o una guía de denuncias. ¿Qué es el protocolo o la guía de denuncias? Entonces, sencillamente es un cuestionario que está especialmente diseñado para ese tipo de delito que ya identificó el orientador en orientación, valga la redundancia. Cuando está sentado usted con el receptor de denuncia, entonces ya no van a ser dos o tres preguntas, sino que van a ser preguntas que no solamente van referidas al hecho como tal, qué fue lo que le pasó, sino a identificar las características especiales, por ejemplo, de ese delito. Le van a preguntar si fue con violencia, si hubo intervención de armas, si le dieron una sustancia tóxica, si fue mediante engaño, porque los delitos de hurto tienen muchos matices, tienen muchas variedades de tipologías. Entonces, ahí los catalogaremos como un hurto calificado, un hurto agravado, un hurto por un medio informático. Por eso es tan importante, primero, ubicar al orientador con qué es y cuando ya el orientador le haya sus preguntas, estando en la parte de adentro, en la recepción, responder todas y cada una de las preguntas que le hace el receptor. Es importante que tengan en cuenta que ninguna de las preguntas del protocolo sobra. Cuando nosotros estamos leyendo posteriormente las denuncias, nos sirve mucho para poder mirar qué acción inmediata o rápida o qué intervención podemos hacerle a esa noticia criminal. Por ejemplo, si usted en la denuncia dice que hay una cámara cercana al lugar donde ocurrió el hecho, eso no es lo que nosotros llamamos un acto urgente, porque no hay, digámoslo así, que se esté poniendo el problema en peligro la vida o una evidencia, pero sí es evidente, valga la redundancia, que si no pedimos a tiempo el video, cuando ya llegue ese proceso a un fiscal radicado, pues ya la cámara no está y la evidencia se haya perdido. Entonces, reitero, es muy importante que den todos los detalles de acuerdo con las preguntas de los protocolos que se les están haciendo. Lucinda, acabas de decir cuando llegue el proceso a un fiscal radicado, ¿qué quiere decir eso? Natalia, el proceso de denuncia tiene varios pasos. El primero es el que mencioné, el de orientación. Primero, cuente su caso, cuéntame tu caso y ya te digo… Parigüelemos, parigüelemos. Cuéntame tu caso y ya identificamos delito. Recibimos noticia criminal, la persona contesta todas las preguntas que son pertinentes para ese delito y a continuación esas noticias criminales pasan a un fiscal de la sala, que son los que nosotros llamamos el filtro, para mirar si puede hacer una de las intervenciones que dije, el video o cualquier… una llamada, una constancia u otra. Y a continuación ese proceso, si tiene una vocación de éxito, lo pasamos a un fiscal radicado que será el que va siempre a continuar la investigación y continuará en contacto con la víctima. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra llamada desde Santa Mónica. Patricia Romero. Patricia, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Adelante con tu pregunta, con tu experiencia. Bueno, yo les voy a comentar algo, pues, que me pasó hace tiempitos y a mí me iban a atracar en la casa. Me mandaron cinco personas para atracarme y no sé qué me iban a hacer. Por la perrita fue que yo me salvé. Cuando yo salí a la puerta, miré por el ojo mágico y cuando ya estaba en la ventana, había visto cinco tipos, dos… perdón, tres hombres y dos mujeres. Entonces llamé a la fiscalía y me ayudó también Noelia, la administradora, y comenté y me dijo que no, que no había pasado nada. Entonces, ¿eso qué es ahoritica que hace uno denuncias y también, pues, muchas denuncias que he puesto yo? Me llamo a la policía y dice, no, señora, ese no es caso como para ponerle tanto cuidado. Entonces yo llamo para que ustedes, que ustedes tienen abiertos los canales y por favor que no sigan robando todo lo que está robando, atracando, y al otro día lo sueltan. Que por favor, que en vez de hacer tanto parque y tanta bobada, que se pongan a hacer cárceles y que los encierren a pura pan y agua para que los castiguen de verdad, porque esto no se puede seguir así. Doña Patricia, muchas gracias por sus comentarios. ¿Quién le quiere responder? Lucinda, Gabriel. Natalia, sí. Bueno, la señora habló de dos aspectos. El primero, en el que menciona que le iban a robar y no le robaron. A ver, es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que la Fiscalía General es un ente de investigación de conductas delictivas ya consumadas, o sea, cometidas. En algunos eventos la tentativa de cometer un delito es penalizada, pero debe tener unas características, como cuáles, es decir, que la conducta no se consuma, pero por un factor externo a la intención del que quiere cometer el delito. Por ejemplo, Andrés, te quiero matar, te doy un disparo y sos tan de buenas que pasa alguien con un escudo y en vez de darle a usted, le di al escudo. La intención era clara de dispararle y matarlo. Pero no me pudo matar. Pero no le pudo matar. Es decir, no es por mi voluntad. Pero en esos eventos donde no alcanza, digámoslo, a ser ni siquiera un grado de tentativa, a veces puede convertirse en una situación contravencional. ¿Qué es una situación contravencional? Es, digámoslo así, es una actividad irregular de una persona, pero que no alcanza a estar penalizada, pero que sí tiene que ser prevenida. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos los desórdenes domésticos entre vecinos, en que se presentan insultos, riñas, donde no hay lesiones, donde hay exhibición de armas, pero no hay lesiones, ahí definitivamente no hay un delito de intento de lesionar, porque no hubo una acción física o real de lesionar, pero esa conducta como tal es una contravención que puede ser llevada a la inspección de policía, porque son las inspecciones de policía las que tienen una función preventiva. Puede que esa persona, con la manifestación, te voy a matar, o de exhibirle cuchillo, manifieste que sí tiene la intención de lesionarlo, como no sabemos si sí o si no lo va a hacer, entonces es la inspección de policía la que debe entrar a intervenir para decirle, señor, usted intentó lesionar a esa persona, lo vamos a culminar, no se meta más con esa señora, no tenga más problemas con ella, porque no le vamos a imponer una multa. En ese evento, quien está tomando la medida de prevenir que pase el delito es la inspección de policía. Y como en el caso de la televidente, fue a ella en la inspección los policías que le dijeron no, no se ponga a voltear con eso, o sea que aquí la responsabilidad era de ellos como tal. Sí, y hay una situación que es importante, definitivamente para nosotros como fiscalía sí es importante que la gente acuda a las salas de denuncia, sí es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos así, tenemos ya como la estructura jurídica penal para poder determinar si esa conducta es penal o no es penal. Si las personas no van o están mal orientadas, entonces, si no van, pues obviamente no van a obtener una respuesta. Si están mal orientadas, pueden suceder dos cosas, que no vayan porque le dijeron que era una boda y no valía la pena, o por el contrario, que le digan vaya que eso se lo arregna en la fiscalía y que no sea de la fiscalía. Yo quisiera aprovechar la intervención de la televidente, de Patricia, porque parte de la estrategia de la que venimos a hablar también es el centro de contacto. Esa es otra estrategia adicional que tenemos y que también es de muy fácil acceso. Lo pueden hacer a través de su teléfono celular marcando el 122 o en una línea nacional gratuita marcando el 018-091-97-48. En esa línea también va a ser atendido de inmediato y allí una de las opciones es solicitar presencia presencia de personal o de policía judicial para que puedan atender un tipo de casos como estos. Tenemos llamada telefónica de Luz Vélez desde Itagüí. Luz, muy buenas tardes, parigoleando con vos. Bueno, esperemos que se pueda comunicar nuevamente para que no se quede con la inquietud y qué tal si retomamos entonces estos mecanismos de denuncia. Hoy estamos hablando de una línea telefónica y más adelante vamos a enfatizar un poco más sobre todo el proceso que habíamos iniciado con Natalia de a denunciar, a denunciar que es esta oportunidad que tienen para ustedes, denunciar en línea y es de lo que estamos hablando hoy también aquí en Parigüeleando con vos. Pero dentro de esos mecanismos, si una persona no puede físicamente desplazarse hasta el búnker de la fiscalía, hay otros lugares y otros mecanismos de denuncia que puedan utilizar. Sí, Andrés. Como les había mencionado, la sede principal es la del búnker de la fiscalía, pero la dirección seccional de fiscalía de Medellín cuenta con varias salas alternas de denuncia, cuenta con casas de justicia y cuenta con los caimóviles. Tenemos casa de justicia en Niquilla, en la casa de justicia de Niquilla hay un receptor de denuncias de la Fiscalía General de la Nación, en la casa de justicia de Robledo hay un receptor de Fiscalía General de la Nación, en la casa de justicia de Villa Socorro tenemos también receptor, en la casa de justicia del Bosque y en la casa de justicia del Salado en Envigado. Las otras sedes que tenemos alternas son una sala de denuncias en Itagüí, una sala de denuncias en Envigado y una sala de denuncias en Copacabana. Adicionalmente tenemos caimóvil en el Parque Botero, un caimóvil en La Bastilla y una caseta en el Parque de las Luces. Yo quiero retomar lo que decía Patricia ahorita, porque uno sí oye muchísimo para qué va a denunciar si igual al otro día salen las personas de la cárcel. Entonces aquí estoy leyendo que Medellín es la primera ciudad en Latinoamérica en implementar el sistema de denuncias penales en línea. ¿Cómo logran ustedes entonces, cómo llegan como a todos esos procesos y cómo se puede lograr que en línea sí se pueda hacer una denuncia? Porque cómo verifican que si es verdad todo ese procedimiento que sea real, que sí sirva, porque la gente en línea lo pueden hackear, diría alguien. Natalia, bueno, la situación es la siguiente. Lo primero es que constitucionalmente cuando está reconocido, artículo 82 de la Constitución, que cuando un particular se acerca a una entidad pública nosotros debemos entender que esa persona se acerca de buena fe, es decir, yo debo creer que cuando Natalia se acerca a la oficina de Catastro a hacer un reclamo, lo está haciendo de buena fe, no está estafando a la oficina de Catastro. Debemos entender que cuando un ciudadano está diciendo al inspector de policía que está haciendo objeto de una contravención, debemos suponer que efectivamente está haciendo objeto de una contravención. Igual con la fiscalía, cuando el ciudadano va a la fiscalía nosotros entendemos, debemos entender por ese principio constitucional del artículo 82 que esa persona viene de buena fe, que no nos está mintiendo. Y la fiscalía pues tendrá el mecanismo posterior de, si identifica que fue una falsa denuncia, pues iniciar un proceso por una falsa denuncia. En cuanto a los mecanismos virtuales, la página de la fiscalía también tiene, digamos así como unos mecanismos y es de entrada se le hace una advertencia que es una denuncia bajo la gravedad del juramento, porque valga la pena anotarlo, la página de denunciar tiene la denuncia virtual con los mismos requisitos de una denuncia penal presencial y uno de los requisitos de las denuncias penales verbales es que sean bajo la gravedad del juramento. Entonces es una amonestación inicial que se hace. Lo segundo, lo que hablaba hace un rato Natalia, como la fiscalía tiene diseñado unos protocolos de denuncia para una cantidad de delitos que serían como los más frecuentes, los de común ocurrencia, eso hace que se concrete como el hecho y podamos advertir si se trata del delito que está denunciando o no. Bueno, vamos a ver cuál es la inquietud que tiene en este momento nuestra televidente Ana Jaramillo, desde Bello, que nos llamó a la línea telefónica 268-6033, es la línea que ustedes tienen habilitada para que nos hagan sus preguntas aquí en Parigüeleando con vos. Ana, muy buenas tardes y bienvenida a este programa. Muy buenas tardes, primero que todo para felicitarnos por tan excelente programa. Ana, muchas gracias, muchas gracias por esa motivación. Cuéntenos, ¿tiene alguna inquietud en qué le podemos ayudar? Aprovecha a los invitados hoy. ¿Y está tomando bien juiciosas notas sobre todo lo que le estamos diciendo? Claro que sí, claro que sí, esto instruye mucho a la comunidad sobre estos casos que a veces se quedan como calladitos y uno no sabe qué hacer. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Cuéntenos entonces. El problema fue que hace, en diciembre del año pasado, o sea, el 2015, compré un plan turístico y sucede que el señor nos engañó, se me robaron la platica. Yo puse la denuncia en la fiscalía, ya se hicieron todas las cosas, nos llamaron, el señor nunca apareció y desde el año pasado eso está allá y no me han llamado a decirme nada. Y fuera de eso, eso fue con la empresa Blue Vacation. Como a comienzos de este año salió una noticia que a ese señor ya lo cogieron, que lo tienen preso, porque fue a muchos los que nos robó. Pero yo llamo, por ejemplo, a la fiscalía para saber en qué va mi caso y nunca logro comunicarme con ellos, uno que hace en ese caso. Ana, permítame un momentico, le digo dos cosas. La primera es, ¿ustedes necesitan más información sobre lo que nos dice doña Ana o es suficiente para responderle? Suficiente. Bueno, doña Ana, nosotros esperamos que le podamos responder y ojalá tenga una solución muy pronto, porque esa es la intención que tenemos aquí en Parigüeleando con vos. Le vamos a pedir un favor, que nos tenga un minutico de paciencia porque nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero inmediatamente entremos, nos comprometemos a que nuestros invitados le respondan. No se muevan de sus televisores y ya seguimos Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y hoy estamos hablando de mecanismos de denuncia con Gabriel Jaime Ramírez, asesor de la sección de atención al usuario de la seccional Medellín y Lucinda Renjifo, coordinadora de la unidad de gestión de alertas y clasificación temprana de denuncias. Y antes de irnos al promo, nos había llamado Ana Jaramillo desde Bello y ella nos hacía una pregunta que ya le vamos a responder. Ana, muchísimas gracias por quedarte ahí Parigüeleando con vos. ¿Quién quiere responder? Lucinda. Sí, señora. Doña Ana, le cuento. Los procesos penales, después de que las denuncias ingresan a la sala, las hemos filtrado, hemos orientado, las hemos asignado, llegan a lo que le explicamos ahora a Natalia, un fiscal radicado. El fiscal radicado es el que va a adelantar el proceso. En estos casos de las estafas, supongo que fue así dentro del delito, las estafas con agencias de viaje. La fiscalía maneja como las líneas de tipos de estafas y una de esas es de agencias de viajes. Lo que se intenta es como que se trabajen en grupo porque como son muchas personas las que han sido estafadas por esos medios, entonces se ha buscado que un fiscal maneje esa línea. Hay líneas diferentes, estafas sobre viviendas, estafas sobre vehículos y en este caso sí existen las de estafas por agencias de viaje. En esos eventos, Doña Ana, nunca es recomendable que se pida información por teléfono porque ya el proceso, digámoslo así, ya está caminando, tiene información importante, entonces es muy difícil uno determinar que quien lo está llamando por teléfono es la persona realmente interesada en el proceso. Los procesos penales como tales no son reservados o privados para las víctimas, pero no significa que la víctima lo pueda consultar de cualquier manera, es decir, tiene que haber un control, por lo menos es acercarse al despacho del fiscal radicado quien tiene el proceso y preguntarle cómo va mi caso. En estos agencias de viajes se presenta de pronto un poquito de mayor dificultad para llevarlo rápidamente a juicio porque tienen que estructurar varias estafas, varios o varios delitos, como lo que nosotros llamamos como una estafa en masa y que puede dificultar un poquitico más la investigación y demorarla un poquito en el trámite. Pero igual, Doña Ana, usted tiene todo derecho como víctima a acercarse a la fiscalía del fiscal radicado, a preguntarle en qué estado está su caso. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de a denunciar, de cómo pueden denunciar por medio de la página de la policía que es www.policia.gov.co o la página de la fiscalía que es www.fiscalia.gov.co. Es importante que entendamos estas dos páginas, usted entra a una de las dos y en ellas va a encontrar un link, un cuadrito donde va a ver a denunciar. Ahí hace clic, ahí con su mouse, clic y ahí va a empezar a ver toda la estrategia para que pueda denunciar desde la comodidad de su casa o con su teléfono, donde esté, si es un hurto en la calle. Entonces, si le quedó el teléfono, si le estaban robando y le quedó el teléfono, lo puede hacer con el teléfono, si no puede uno prestado. Pero vamos a ver entonces qué es el procedimiento que usted puede hacer en estas dos páginas. Gabriel Jaime, cuéntenos cuando hacemos clic ahí en ese link, qué tenemos que hacer. Bueno, después de ingresar a la página y de ir al link de a denunciar, te va a llevar directamente a la plataforma de denunciar. En la plataforma de denunciar vas a tener varias opciones. Una de esas opciones es denuncia virtual. Ingresas a la denuncia virtual y te va a desplegar una serie de ventanas donde te dice qué tipo de delito quieres denunciar. Entonces, te aparecen seis delitos en este caso. Queremos decir que la página apenas lleva funcionando dos meses, finalizando el mes de julio. Entonces, solamente hay seis delitos habilitados, pero a futuro vamos a seguir implementando varios de ellos. Vas a tener entonces acceso al hurto a persona, como lo decía ahora, hurto a residencia, hurto a comercio, extorsión, delitos informáticos y material con contenido de explotación sexual infantil. Si tienes uno de esos seis delitos, entonces tú entras a una de esas ventanas, la consideras, y lo que vas a encontrar es un documento que te habla de condiciones y términos. En ese es muy importante que lo lean, porque en esas condiciones y términos les van a explicar, como lo vamos a hacer en un momento, el paso a paso después de que instauras la denuncia y además te van a explicar qué es una denuncia, el tipo de denuncia que tú vas a hacer, que tú vas a instaurar, también te la van a explicar. Venga, don Gabriel, y lo va a hacer una propuesta. Como usted ya nos dijo que nos va a explicar el paso a paso, entonces hagamos una cosa, respondamos ese paso a paso después de esta llamada de Jairo, que nos llama desde Castilla. Entonces, si quiere le respondemos y continuamos con el paso a paso a denunciar, ¿le parece? Jairo, muy buenas tardes, bienvenido a Pariboleando con vos. Muy buenas tardes y muchas gracias por el programita, que es como muy importante. Sí, señor, muchas gracias a usted y tome atenta nota entonces que ya le van a responder. ¿Cuál es su inquietud? Sí, mi inquietud es que a mí en el 2004 me suplantaron la cédula, me hicieron de lo que usted puede imaginarse, me abrieron una cuenta en Conavi con 12 millones de pesos, a los días lo retiraron, me cogieron en el poblado la policía, que yo tenía orden de captura porque yo había hecho una extorsión de una moto que robaron y que pedían un millón de pesos a nombre de mi cuenta, se hicieron una cirugía en la clínica general, yo resultaba como fiador, me resulté de fiador en una casa de arrendamiento en Belén, la deuda era de un millón, me registraron en la fiscalía, pues en la fiscalía fue en el juzgado que me iban a embargar la casa porque yo había esa plata, yo demostré que yo no era. Cada caso yo tenía que ir a poner el denuncio a la fiscalía por cada caso, yo no perdí mi empleo de suerte porque yo era mensajero y podía moverme y de entrar, me gasté la plata que quiera en papeles. Yo primero tenía que demostrar que yo no era el culpable, o sea que a mí me tenían que tomar huellas, hacerme las firmas, mano izquierda, mano derecha, yo a veces ni dormía. Don Jairo, perdóneme que no lo quiero cortar porque usted sí pudo denunciar, como ya estamos prontos a terminar el programa, queremos que le puedan resolver su inquietud. Yo denunciaba en cada caso, una vez fui e investigué, porque resulté de fiador en una antena parabólica en Robledo, fui e investigué porque la fiscalía, yo veía que no se movía ninguna, di con la casa donde había sido yo de fiador, que el muchacho que vivía en la casa es que lo habían matado. Yo, la muchacha que supuestamente me metió en todos sus papeles que figuraba una muchacha con el nombre que era hasta muy difícil de que alguien tuviera sus nombres, ella vivió en esa cuadra, la fiscalía nunca hicieron ayudándoles esas informaciones. En todo caso, yo en la fiscalía figuro, la cédula mía figura con una infinidad de nombres, no figura el nombre mío y no llevo oís que cosas, me dijo un abogado, pero la cédula mía figura en todo allá con muchos nombres distintos. Me citaron de Girardotto una vez también de la fiscalía, de infinidad de partes. A mí el Estado nunca me indemnizó porque yo no hice reclamos de eso. Una fiscal especializada, me dijo, usted no ha demandado al Estado porque la fiscalía no le ha hecho nada a usted ni le ha resuelto nada. La última vez que me di cuenta, archivaron, lo negó de todo, los archivaron. Don Jairo, nos disculpa por favor, pero hoy se nos acabó el tiempo. Ya escuchamos esta terrible historia que le pasa a millones de colombianos y de verdad queremos ya un minutico para que Lucinda le pueda dar un mensaje a él y despedirse para todas las personas de Parivoliando con voz con un mensaje de denunciar y qué solución se le puede dar a Don Jairo. Don Jairo, usted mencionó que este evento le ocurrió en el año 2004, estamos hablando de hace 13 años. Desde hace unos cinco o seis años la fiscalía ya tiene una metodología de investigación que es de casos estructurales o por líneas de investigación. Una de las que está manejando como línea de investigación es la estructura de apoyo que adelanta procesos de todo tipo de falsedades, falsedades en documentos públicos, privados y falsedades personales, con el fin de evitar esas decisiones lentas, imposibles o archivos. ¿Puede ir otra vez a la fiscalía entonces? Cuando se le presente el nuevo evento de falsedad, porque esa suplantación que él menciona es un delito que es muy difícil de controlar porque es alguien que tiene una fotocopia de él y cada que la persona utilice su documento estará inmerso en un proceso de falsedad personal. Gabriel, y muy brevemente para que podamos cerrar, invitemos a todas estas personas que nos están viendo así muy cortico para que utilicen a denunciar como mecanismo de denuncia. Claro. A ver, la fiscalía a través de la sección de atención al usuario ha querido venir mejorando todos los días la atención al ciudadano. Es por eso que a través de nuestras salas de denuncia, nuestros puntos de recepción, todos los días tratamos de ser más ágiles, de tener mayor personal, de capacitarlos todos los días para que los atiendan mejor a todos ustedes. Pero también queremos invitarlos que para las personas que puedan acceder a través de nuestra página a denunciar, lo hagan. Además, utilicen nuestro centro de contacto. Bueno, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A todos ustedes una feliz semana, gracias por paribolear hoy lunes. Nos vemos entonces mañana en Pariboleando con vos, pero quédese con Telemedellín, 20 años con vos.